El gobernador de Michoacán con licencia Fausto Vallejo Figueroa informó vía telefónica a un medio local que permanece en tratamiento médico y en reposo, descartó que en las próximas horas vaya a ser sometido a una cirugía que tiene pendiente. No, no hay nada. Inclusive hablé con Julio inquieto porque había hecho sus declaraciones a un medio nacional y me dice que lo sacan de contexto. Él habla de unas horas más adelante que pueden ser semanas o meses. No hay tal. Estamos aquí, vuelvo a insistir, en un tratamiento y en el reposo que nos piden que tengamos. El mandatario con licencia refrendó que regresará al cargo en cuanto haya sorteado sus problemas de salud. Con información de redacción, informa Cuasar TV. El secretario de Gobernación, Fernando Cano Ochoa, dijo que se mantiene el diálogo con los normalistas de Cherán, que tienen retenidos a seis elementos de la Policía Estatal y Ministerial en la comunidad de Arantepacua, municipio de Nahuatzen, para lograr su liberación y evitar que los estudiantes cometan un acto grave. Insistimos en la liberación de los elementos de los cuerpos policíacos, obviamente porque no queremos que caigan en un acto más grave y que involucren a las comunidades en estos hechos. Y bueno, por propia seguridad también de los compañeros. Informó que los tres elementos de la Policía Ministerial, tres de la Policía Estatal Preventiva, se encuentran en buen estado de salud, mientras que el número de vehículos que mantienen retenidos los normalistas llegó a 32, dos patrullas, ocho autobuses y el resto de vehículos de empresas comerciales. Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV. Con la toma de las 113 alcaldías michoacanas el próximo martes y el miércoles con una mega marcha en la Ciudad de México, así como la liberación de peaje en todas las casetas de las autopistas siglo XXI y de Occidente para el jueves. La CENTE reforzará sus acciones de protesta en el Estado contra la reforma educativa. Todas las cabeceras del municipio serían tomadas y bueno, pues sería ese emplazamiento también a las autoridades, se entregarían documentos y se estaría platicando con ellas. Y también tenemos para el día 9 de mayo la toma de las casetas de libre peaje otra vez. En entrevista al secretario de Prensa y Propaganda de la CENTE en Michoacán, Irepancistos Medina, dijo que la falta de respuesta de las autoridades deja imposibilitada la solución del paro en el Estado, el cual reconoció en Morelia no ha tenido buen resultado. Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV. La UBAC ya tiene listas sus fechas para el concurso de becas deportivas, en donde los aspirantes pueden ser apoyados para continuar su formación superior. Las fechas se aplicarán los días 4 y 18 de mayo, 1 y 15 de junio y 6 de julio. Si alguno desea tener más información al respecto, pueden contactar al coordinador y licenciado en Educación Física, Martín Castro Nieves, en la oficina del Deporto Universitario, edificio C, tercer piso. Teléfono 01443-3235-171-2185, correo m.c.n21 arroba hotmail.com en el Campus Santa María. Informó Yagelin Huerta. En la víspera de que estalle la huelga emplazada por el Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana, el rector Salvador Jara Guerrero afirmó que se ha cumplido con el 95% del contrato colectivo de trabajo e invitó a los docentes a dialogar para llegar a acuerdos y evitar que se paralicen labores académicas. Esta tarde sostendría un encuentro con los catedráticos. Se han satisfecho más del 95% de lo que pusieron ellos en el pliego del emplazamiento a huelga. Él me informaba que ahora aumentaron en el emplazamiento el asunto del pago de impuestos. Jara Guerrero indicó que se ha invitado al líder del Sindicato de Profesores, Lauro Chávez, a dialogar con documentos en mano para analizar el cumplimiento del contrato colectivo de trabajo. Para Coacer TV, Dulce Arriaga. La Procuraduría General de Justicia en Michoacán solicitó la colaboración de la ciudadanía para identificar a los seis cuerpos sin vida que fueron localizados la mañana de este sábado en una fosa ubicada en el predio del Chupadero, municipio de Tingambató. Se desconoce la identidad de los tres cuerpos del sexo masculino y tres del sexo femenino. Como se sabe, los cadáveres fueron trasladados al anfiteatro local, donde se les practicó la necropsia de ley. Ahí permanecen en espera para ser identificados y reclamados por sus familiares. Las autoridades de la Procuraduría continúan con las investigaciones del caso para determinar el móvil del crimen y dar con el paradero de los presuntos homicidas. Con información de redacción, informa Coasar TV. Este lunes arrancó en Morelia el operativo de limpieza, drenes y calles y alcantarillas para retirar diariamente al menos 30 toneladas de basura que se encuentran acumuladas en estos sitios. Se trata de sanear prácticamente la ciudad para evitar inundaciones. El 15 de mayo inicia oficialmente la temporada de lluvias. La intención es evitar que las alcantarillas se llenen de basura, de tierra, de lodo. Es la intención de que no tengamos inundaciones en la ciudad. En promedio, se recogen 1.200 toneladas de basura diariamente en la ciudad y solo 300 se reciclan. El director de aseo público dijo que hay por lo menos 70 tiraderos clandestinos en el municipio y los ciudadanos que depositen su basura en estos sitios serán sancionados con 50 salarios mínimos. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Coasar TV. A fin de coadyuvar a la correcta revisión de la cuenta pública estatal, la Comisión inspectora conoció la propuesta de convocatoria para contratar a un despacho externo presentada por el Auditor Superior de Michoacán, José Luis López Salgado. Se busca que la rendición de cuentas que exige la sociedad se haga de manera transparente sobre el ejercicio y el uso del dinero público, señaló el presidente de dicha comisión, Juan Carlos Orihuela. Para el diputado Jorge Moreno, urge revisar la normatividad incluida en dicha convocatoria, pues los tiempos apremian a quienes harán dicha revisión a trabajar de manera profesional. El legislador Jaime Darío Oseguera indicó la necesidad de cuidar la integración de dicha convocatoria para evitar problemas con el despacho que se ha contratado y no dar pie a conflictos legales. Con información de redacción, informa Coasar TV. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo recibirá 150 millones de pesos de la federación. Una parte se destinará a subsanar el déficit financiero y otra a la ampliación y diversificación de la oferta educativa, así lo informó el rector Salvador Jara. Se aprobaron los dos convenios que habíamos anunciado con anticipación, los dos son por un total de un poco más de 150 millones de pesos, uno es para ayudarnos a salvar las deudas de 2012. El rector indicó que los recursos vienen etiquetados por la federación, por lo que solo se pueden invertir en esas áreas. Para Coasar TV, Dulce Arriaga. Los hoteles de Morelia esperan una ocupación del 70% con motivo del 472 aniversario de la ciudad, donde se desarrollarán 140 actividades culturales y recreativas para festejar este acontecimiento, así lo informó el secretario de Turismo Municipal, Enrique Rivera Ruiz. Hay una inscripción de corredores que vienen del interior del estado y que vienen de otras partes de la república, y bueno yo aspiraría a que lleguemos a eso, pero sí creo yo que por lo menos andaremos con un 70% de ocupación. Para el 17 de mayo está programada la presencia de un guitarrista canadiense, que dará un concierto en el Santario de Guadalupe a las 20 horas. El 18 de mayo a las 11 horas se entregará la presencia Generalísimo Morelos en el teatro del mismo nombre. En total, es casi un millón de pesos lo que se invirtió el ayuntamiento para esas actividades. Para Coasar TV, Miguel Ángel Sánchez.